ok pues primo yo este tengo muchos años con el estudio cada vez le estoy comprando más me estoy actualizando ahora tenemos hd pero yo quisiera que me explicara usted para qué sirve el focus ride este aparato rojo como primo que tal usted no sabe lo que tiene aquí mire este es el focus ride son bien caros este es un compresor y es un limer es decir si son caros son carísimos pague mucho por él alguien como cinco mil dólares estos aparatos esto es para pues cuando viene una frecuencia muy fuerte lo compresa no y sale se grabará por todos como debe de ser bien sin hacer clip sin ser extorsión eso es lo que se trata entonces este se usa en que lo que se encuentre instrumento y instrumento ahora la especialidad del focus es un compresor que compresa se trata lo que se encarga de compresar cuando una frecuencia sale muy fea cuando se hace cuando debe de que no se bonita este aparato lo veo en todos los estudios en todos los estudios este aparato es muy común porque es un preamplificador estas son tres cosas en uno lo que tengo entendido es un preamplificador que preamplifica la calidad de un micrófono es un avalon es el avalon es el 737 speed este es un preamplificador que cualquier micrófono si tiene un micrófono de mil dólares se lo convierte en tres son cuatro mil dólares o sea lo preamplifica y es de tubo es de tubo son de cuatro tubos esos adentro tienen cuatro tubitos así como las televisiones de antes que existían ok esos tubitos y a la vez tiene su colizador aquí tienen el colizador de cuatro bandas y va a mover las frecuencias y a la vez es compresor como si fuera este también ok por eso le llaman tres en uno que es preamplificador ecualizador y compresor aquí está con los compresores eso es un aparato tremendo bueno y pues este es el pro tools el hd este es el interface es donde entra la señal de la grabación ya que van directo al pro tools el programa ese se le llama es el viene siendo el dicho el 192 el 192 hd calidad este es un aparato tremendo esto ya viene siendo como se le llama el patch son los patches que le llaman patch que todo todo este equipo y toda la consola toda la mezcladora está conectado al patch por abajo entonces uno quiere uno puentea no aquí quiero pasar el kick de la batería por ejemplo la pata o la tarola que el avalon y quedaron ya lo regresas al canal es para ser muy importante capturar bien cada instrumento con ya sea con el avalon o con él o con el focus radio con algún buen compresor definitivamente y así como dijo usted que tiene planes de encontrar en este espacio de aquí ya viene en camino a la gente lo que viene lo primero lo que me va a entender dice que ordenó se le llama van a poner un rack aquí y van a poner puros módulos como decir también como si fueran amplificadores pero vamos a decir marcas de consolas que van en 300 mil dólares por ejemplo en un preamp de la marca nif que eso mi respeto o que la marca por ejemplo este ssl que es la marca de otro focus right y date cuenta que va a tener partecitas de una consola de 100 mil dólares que una una consola de 200 mil dólares que diferentes colores que son colores muy famosos se muy son perfectos perfectificadores de alta calidad ok entonces está tremendo ya ya pues ya con eso completa estamos completos en la verdad casi sí bueno pues esto esto es la capacidad que tiene el estudio el estudio de padrino como pueden ver es el sonido del éxito porque todo lo que se ha grabado aquí ha llegado a ser éxito y vamos a mostrarles un poco y aparte se me olvidaba cuando se hace la captura después ya sigue lo que es el programa de protuoso donde tenemos un montón de plugins profesionales plugins viene siendo como si fuera eso pero más aparatos así pero ya en virtual y hay miles y cientos de ideas se hacen milagros cosas increíbles en la película desde aquí el que no sepa cantar aquí lo hacemos cantar aquí lo cuadramos aquí lo afinamos y se va a ver bien bonito que ni se va a conocer a este cuartito va a servir como eso es como un mini boom no aquí no este cuartito aquí este cuarto se cierra lo vas a hacer su doble puerta y ahí tiene una ventana miren entonces aquí se convierte como un cuartito enseñándoles ahora el cuarto de grabación donde se graba todo lo acústico lo acústico que viene siendo baterías desde todo lo que suena sin conectarse a ningún cable de electricidad que suena por ejemplo una trompeta una tuba todo lo acústico aquí le mostramos el cuarto de grabación que viene siendo básicamente el cuarto de acústica muy bueno muy bien muy bueno está y vamos ahora con los cuartos de donde metemos voces aquí al lado tenemos otro cuarto que también es para voces a veces 222 todos están grabando entonces tienen que estar mirando a veces los dos cantantes está atenuado con con todo lo necesario así de que se van a sentir bien profesionales estando aquí adentro está suave este cuartito aquí es donde sale la magia aquí se pone la persona a cantar y luego se va por este cable y se mete allá en la mixer de la mixer se va a los amplificadores de ahí al ProTools y del ProTools este el ingeniero es el que lo hace que se vaya de ahí a un máster y de ese máster se lo llevan a una radio y de la radio lo ponen y sale en todas las radios y los oídos de toda la gente escuchan el música no viene pero de aquí empieza todo de este micrófono tremendo está otro cuartito si el otro cuartito pues básicamente lo más es parecido a este si porque hay hay este duetos este que quieren verse los labios y a mí me tocó grabar así con un pedro uno así si yo les dije hay que grabar este por parte por parte porque normalmente a lo que tengo entendido se graba por parte por parte no si que la primera voz y después la segunda no ellos querían grabar juntos porque estaban acostumbrados escucharse para ese tipo de situaciones se hicieron los dos cuartos muy bien es todo estuvimos aquí en el estudio del padrino en el estudio del padrino